Mira, el sistema Transmilenio es ineficiente porque tiene costos operacionales crecientes. De ahí la necesidad de estar subiendo permanentemente las tarifas, dejando a la población con más necesidades económicas por fuera de la movilidad. Esa es la base de la crisis hoy del SITP. Y en esa medida tenemos que poner un sistema de operación, no solamente en Bogotá, sino en las grandes ciudades, eficiente. Y ese sistema eficiente de transporte masivo lo genera la energía eléctrica, el transporte férreo, porque tiene costos operacionales no crecientes. Puede disminuir las tarifas de transporte en las principales ciudades del país. Y por ello la carrera 68 ya tenía un diseño de tranvía, que pudo empezar a ejecutar el alcalde Peñalosa y lo suspendió. La carrera séptima ya tenía un diseño de tranvía, que además es óptimo para la carrera séptima por la estrechez de la vía, que vincularía el centro de Bogotá con Sipaquirá. Y el alcalde Peñalosa lo suspendió. Esos proyectos deben ser otra vez puestos sobre el tapete porque le permiten a la ciudad de Bogotá la disminución de los costos operacionales del transporte masivo. Si insistimos en el sistema Transmilenio, ustedes tendrán, como ya sucede en la mayoría de las ciudades del país, costos crecientes que elevan tarifas, bajan la demanda, esa es la crisis de Cali, esa es la crisis de Bucaramanga, y en esa medida entran a un mundo insostenible en el transporte masivo de Colombia. Pasar al transporte ferro y eléctrico es fundamental. Y es uno de los empeños que como programa nacional va a llevar la Colombia humana en las principales ciudades de Colombia y, oh, claro que sí, Bogotá. Bueno.